La derrota de Superman le enseñó una cosa a Black Adam. Muchos ciudadanos de la Tierra eran muy débiles para adoptar la forma de gobierno visionaria de Kandak. Volvió a su tierra natal con un plan nuevo. Combinando sus energías, Black Adam y su emperatriz Isis crearon una barrera mística alrededor de Kandak. Allí reinaron en paz. Su país se convirtió en un oasis en los páramos de la civilización humana. Un oasis de verdad luego de que Black Adam destruyera el resto de la vida en la Tierra.